Bienvenidos camaradas a una guía corta sobre cómo desinfectar heridas en D y Z. Muy bien, comencemos. Para desinfectarnos las heridas, necesitarás alcohol o tintura de yodo. Equipa en las manos el alcohol o la tintura y saldrá la opción de desinfectar mis heridas. Mantenemos pulsado el botón y listo nos habremos desinfectado nuestras heridas. Nota, si al equipar el alcohol o la tintura la opción no sale, eso quiere decir que o no tienes heridas o no tienes heridas infectadas. Es aconsejable hacer esto después de cada combate con infectados para prevenir infecciones. Sale más barato gastar alcohol o tintura que medicina. Espero que esto les sea de ayuda. Esto es todo camaradas, nos vemos en la próxima.